Particularidades y cosillas curiosas entre todas las RTX 4090 Las RTX 4090 siguen dando de que hablar por muchos y varios motivos, pero poco se dice de las diferencias entre modelos y de las particularidades o curiosidades que despiertan entre ellos. La lista es muy larga y cada fabricante ha tomado un camino distinto, cada uno a su manera, así que por ello es interesante ver las diferencias entre modelos custom de RTX 4090 y así, si nos planteamos la compra. Saber cuál es el que más nos cuadra. Con unas prestaciones jamás vistas y unos requerimientos a la altura de las mismas, NVIDIA y los fabricantes han lanzado 30 modelos Customs más el Founders Edition de la compañía. Aquí tienes resumidas sus principales características. Diferencias y curiosidades de los modelos custom de NVIDIA RTX 4090 No están todas las características, es cierto, pero es el documento más completo que he podido encontrar hasta la fecha, porque algunos de ellos sólo se han presentado, pero no se han visto al completo, desmontado o simplemente desveladas ciertas características. Igualmente conviene señalar que vamos a ir columna por columna comentando estas diferencias y curiosidades de los modelos custom de estas RTX 4090. ¡Listo! Pues vamos allá. En primer lugar comenzamos por el tamaño. NVIDIA ofrece su disipador con 3 slats, pero ni es el mejor, ni es el más compacto, hay versiones con bloqueo AIO, ni el mejor terminado, eso sí, es muy competitivo. Dejando a un lado las versiones con refrigeración líquida o bloque full cover, siempre refiriéndonos a los modelos por aire. La más compacta es la Gainware RTX 4090 Pantom y Pantom GS con 329,4 x 141,6 x 69,7 en 3,5 slat dentro de los modelos custom. Obviamente la Founders Edition gana a todas, pero la Gainware en su versión GS es apenas más grande y tiene 90 MHz más en suave. En cuanto a la refrigeración, hay bastante debate. Salvo comparativa concreta a misma temperatura ambiente y hardware la elección es relativa, porque hay un factor clave aquí y es el uso, o no, de un cold plate. Los cuatro modelos de Asus son muy potentes, porque aunque la gama ROG tiene un EAT-pipe menos de 8 milímetros, posee ventiladores más grandes y un radiador de mayor tamaño. La Gigabyte RTX 4090 Gaming OV tiene 10 de 6 milímetros, las dos MSI Supreme tienen 11 del mismo tamaño. La Inno 3D iChill X3 es muy completa con 4 x 8 milímetros más 5 x 6 milímetros y la Kallerfeld Balken OV no se queda atrás con 9 x 8 milímetros nada menos. Aquí la longitud de la tarjeta suele significar mejor rendimiento por dos motivos, mayor tamaño de ventiladores y mayor radiador. Hacer una tarjeta gráfica de mayor tamaño no sirve de nada si no aprovechas esas dimensiones y aquí hay varios ganadores con los dos puntos a tratar anteriores. Gama Asus ROG con 3 x 105 milímetros. Zotac Amp Extreme Aero con 3 x 10 milímetros. Gigabyte RTX 4090 Master con 3 x 10 milímetros. Hay que hacer hincapié en el hecho de que la Gigabyte tiene un nuevo sistema de ventiladores llamados Bionic. Están basados en las escamas del tiburón, también denominados como dentículos dérmicos y estos les ayudan a impulsarse por el agua con mayor facilidad. Llevado a las tarjetas gráficas, esto significa que en principio, estos ventiladores tendrán mejor aerodinámica gracias a tener una mejor dinámica de fluidos. Terminado este apartado, vamos con las frecuencias. Aquí no hay mucho misterio al ser un valor fijo que depende de la calidad de la SIG final, así que entendemos que a mayor frecuencia se debe de conseguir un boost más alto a poco que el chip acompañe en fugas de energía. Además, a menor temperatura también se escalará en el SKU dentro de la BIOS y mayor velocidad tendrá la tarjeta. Comprendido esto, vamos con el podio. Colorfeli Game RTX 4090 Neptune Oc, a I.O. de 360 mm a 2640 MHz MSI RTX 4090 Supreme Liquid X, bloque de agua a 2625 MHz Colorfeli Game RTX 4090 Vulcan Oc, aire a 2625 MHz MSI RTX 4090 Supreme X, aire a 2625 MHz Asus ROG Strix RTX 4090 Oc, aire a 2610 MHz Palit RTX 4090 Game Rock Oc, aire a 2610 MHz Consumo y fuente de alimentación Pues poco reparto aquí, ya que salvando las dos Asus ROG con 500W de consumo y una PSU requerida de 1000W, quedan las tres Colorfeli con 630W, 550W y 480W respectivamente como disidentes frente a lo marcado por NVIDIA, también con 1000W de PSU. Y es que curiosamente son 5 tarjetas gráficas de 30 las que no siguen la especificación de consumo de NVIDIA de stock, pero son más las que recomiendan superar los 850W que fijó la compañía de Juan. Para ser concretos, de esas 30, solo 11 hacen caso a los verdes con dicha recomendación. El resto sube hasta los 1000W y en el caso de Gainwar barra diagonal Palit, escalan hasta los 1200W para protegerse de sistemas muy tragones en energía. Diferencias entre los sistemas de alimentación de las RTX 4090 Custom No están todos los modelos descritos por los motivos que esgrimíamos más arriba, pero en este apartado y teniendo en cuenta que el PCB de NVIDIA oficial para las Founders Edition es un 20 más 3. Hay que señalar en lo positivo las 24 más 4 de las Asus ROG, las 26 más 4 de MSI o las 24 más 4 de las Callerfeld. Y es que las nombradas repiten liderazgo como lo hicieron en las frecuencias, algo lógico por otra parte, donde se necesita un mejor sistema VRM para estabilizar voltajes, frecuencias y amperaje. Hasta aquí las principales diferencias entre las RTX 4090 Custom. Os invito a que dejéis vuestra opinión de cuál según vosotros es la mejor. Saludos. Gracias. 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 Gracias.